es complicado pero sí, a mí me chismearon o sea, a mí me tiraron en el chisme pero yo no tenía nada que ver y de ahí salí a hablar y entonces la gente se enoja pero yo no tuve nada que ver aquí vinieron fue a buscarme la lengua porque yo estaba tranquilo pero aquí vinieron a atacarme en mi life sobre todo el señor que sabemos y ya yo le contesté porque miedo pues a nadie pero lo que no entiendo es por qué te estaban atacando ¿cómo tú llegas a involucrarte en algo donde tú ya no pintabas allí? mi contenido siempre ha sido tirar indirectas toda la vida o sea, yo tiro indirectas, indirectas pero siempre, o sea, desde que estaba con ella hasta que ya chao y éramos amigos y yo seguía tirando indirectas incluso le aprendí mucho a ella porque ya su contenido antes era así y bueno, el muchacho pensó que yo estaba tirándole indirectas a ella no sé pues si atacó y vino acá a tirar veneno entró a mila y... pero por ejemplo si tu pareja si tú tienes una pareja actualmente y tu pareja te pidiera que bloquearas a tu ex ¿la borrarías? ¿la bloquearías? ¿por petición de tu pareja o no? no ¿no? no, pues sí si mi ex es mi amiga y me llevo bien con ella y sé que somos amigos y que nada ha pasado cero porque más allá de lo que hubo después terminamos siendo muy buenos amigos incluso yo salí muchas veces a defenderla ok entonces me pareció pelle lo que hizo gracias mi dana pelle para los que no son de Colombia como feo claro bueno pero imagínate si yo sé que el ex el ex de mi pareja eres tú hasta yo también te odiaría está pegado ese hombre tan bello ay no me sopla el biste de nuevo claro hasta yo me pongo nervioso uno nunca sabe pero marica yo viviendo en Colombia bien lejos celos de qué claro claro o sea eso es una bobada es una inseguridad ni le fue madre sí pero tú sabes que este ahorita con este tema de las redes un viaje es nada como que ay bueno ya ahorita la gente es un viaje que interesa para el que tiene plata no hay imposible ese es para uno el pobre que uno viaja para allá pero el que tiene plata viaja sí pero no yo creo que cuando uno está en una relación uno tiene que confiar mucho en la pareja o sea y más sabiendo si uno conoce a su pareja los límites que tiene cada quien sabes que es lo que yo creo que hay una gran diferencia cultural también sí hay una gran diferencia hay una gran diferencia cultural y también es de aprendizaje porque también este no había un contacto no está reciente que se conocieron entonces hay veces bueno no era quizás quizás no era lo que yo esperaba o quizás no es lo mismo son muchos elementos allí que que influye sí no y además yo también veo una foto mía y me pongo celoso o sea ¿por qué te estoy diciendo? y veo videos y veo la química que había y yo digo marica esa gente tiene que tener eso vivo todavía ajá pero a ti ¿a ti te gusta Melissa todavía o no? o ya eso ya es tu amiga y ya gracias mi Ana no eso ya o sea yo me he ganado mucho gracias a ella pues pucha casi nos ganas ¿ves? ¿qué perdí? o sea aparte que yo estoy aquí entretenido ustedes me hicieron perder ay ya yo me voy no lo siento yo no voy a perder mi tiempo aquí tras de que me estás sacando información aparte que estoy aquí viendo como le saco el chisme ¿me dejan perder? gracias Ana mi amor gracias Ana te amamos ¿viste que tú saliste a relucir sin tener nada que ver en el asunto? yo creo que tú también es una ola que se aprovecha bien o mal se aprovecha indistintamente de lo que yo en el live a mí me decían ya cállate no hablas a mí me metieron en el chisme ahora yo opino y obviamente he monetizado estos tres días full con eso y les he dicho voy a monetizar con esto y moneticé como un hijo de madre y les saqué provecho porque si ellos facturan yo ¿por qué no? ¿quién los manda a meterme? yo estaba tranquilito bueno también eso es verdad no estaba moviéndome ni metiéndome me valía gracias mi Ana entonces nada yo dije la chimba porque yo al inicio me quedé callado o sea yo no decía nada yo era y me preguntaban y el señor me insultó por Instagram también o sea le causé un trauma porque me buscó por TikTok y me buscó por Instagram o sea la verdad soy muy importante para él pero yo al inicio preferí guardar silencio y no seguir con eso solo hablé como una vez y ya ahora que volvieron ya dije yo parezco huevón pudiendo monetizarme y aprovechar de eso me fui con todo me subieron en todas las páginas de chisme me acabaron vale pero yo digo algo bueno más allá de que existen dos hombres discutiendo también yo creo que de alguna u otra forma si tú porque tú me dices que eran muy buenos amigos y mantenían comunicación como amigos yo creo que ahí también hubo un poquito de falla de ella al decirle mira él es mi amigo o a lo mejor él se enteraría por entrarse o sea no tenía conocimiento de que eran amigos a lo mejor pudiese ser gracias mi Ana no papi o sea lo que yo digo yo entré al mundo de batallas fue por ellos o sea yo al inicio solo entraba a hacer batallas con ella y te estoy hablando que eso fue este año o sea y todo bien todo bien hasta que de un momento ella empezó a hacer batallas con él y yo preferí como también apartarme porque normal o sea no me parecía gracias mi Ana no no me parecía necesario yo seguir metiéndome ahí y hubo un momento que a mí me empezaron a tirar hate porque sí o sea yo no estaba haciendo nada y la gente era de ella que me empezaron a tirar hate y ella me escribió y me pidió disculpas que yo no sé qué y de ahí del rato a otro ya parce bloqueado de todas partes gracias Naomi vamos chicos tap 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 tapa la pantalla pero lo que yo pero una pregunta ¿su relación termina por qué? cuando ustedes terminaron la distancia a veces pero lo que yo entonces puede que haya química todavía porque cuando algo porque cuando algo yo puedo terminar porque ya se me acabó el amor yo puedo terminar porque cada quien tiene que seguir un camino distinto pero cuando hay distancia no es que yo no te ame sino es que tú estás allá yo estoy aquí yo tampoco que hubo un sentimiento de amar en eso porque tampoco fue así tan fuerte pero si hubo la verdad si hubo química o sea cuando nos vimos en Miami todo fluyó muy bonito pero si yo fue bacán y ahí seguimos de amigos o sea nosotros como que ya nada más y ahí todo el tiempo parceo o sea nunca hubo pelea nunca hubo problemas ay que rabia vale yo quisiera hacer Melisa tener este colombiano bellísimo aquí y este turco también este árabe ay no dios mío que envidia y facturando que no es lo mismo y facturando oiga yo también quisiera así que chévere no pero no mentiras ella es súper buena ella es muy buena persona yo siempre la he defendido nunca he hablado mal de ella pero has vuelto a hablar con ella o ya desde que te bloqueó ya no me bloqueó me bloqueó de todo pero obviamente yo sé que fue por él pero si yo ya no vuelvo a salir a defender porque marica yo la defendía mucho ya no porque ahora que se claro a lo mejor te sientes como un poco un poco herido pero si te la encuentras por casualidad la saludarías así está al lado del man con más ganas a ti te gusta el pleito para qué vas a buscar para que te armas el escándalo no yo voy la saludo y lo saluda el muchacho es que yo no tengo problema con él él es el que tiene problemas conmigo a mí ese hombre me da me da igual o sea no me importa pero bueno pero tú si te sentiste pero te hirió que te bloqueara no me hirió me dio como rabia porque yo dije marica o sea ya está grande o sea ya uno está no se pone con esas bobadas son un reality yo sé cómo se maneja toda esta vuelta y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y esto es esto es un show mediático que que todos podemos sacarle ventaja y ya les dije de frente yo estoy monetizando con eso y aquí vienen y me dicen si soy colgado obvio marica lo que quieran pero vuelvo y repito a mí me metieron al chisme otra cosa es que yo hubiera entrado ahí demetido porque sí y por instagram ¿qué te dijo? ¿qué fue lo que te escribió? como que te alejaras así no como muestra las pruebas mantenido me están diciendo mantenido gracias mi Ana vamos chicos todos están Sonia no Sonia que se va para allá ¿qué? ¿qué te iba a decir? ¿qué fue lo que me dijo? como muestra si tienes las pruebas porque yo soy un tiktok pero nada que ver o sea en cartagena como me escribió estoy perdido y yo he puesto palido y yo puse como cuando tu ex te escribe algo así y pero pues ese era el tren y esa era la canción todo el mundo estaba subiendo la misma chimba ok y me escribió como si tienes pruebas muéstrala eres un gay algo así bueno ni tan gay porque si no no sintiera inseguridad ahí está y nada yo lo bloqueé lo bloqueé de instagram no para que siga viendo mis fotos y se recuerda pero tiktok si lo bloqueé para que no entre mis lives si lo bloqueé